¿Qué pasa en este lugar? ¿Qué problema tiene usted? Es que yo lo que tengo es problemas de esta casa. Esta casa vive años, así ya, cállense de poco a poco. Y vienen, toman fotos, pero nunca le hacen nada. Vienen, ponen una cinta así, para que no pasen a la casa. Y ya se acaba de romper la cinta, pero no... Nunca hacen alguna obra buena, para que no sea cállense. ¿Cuál sería su petición? Yo lo que quisiera es que le hagan, ya de una vez, caer la casa. Porque es un peligro hasta para las personas que están caminando aquí en la calle. Y, de este cuenta, no hay quien ni a quien decir que nos den una mano. ¿Los dueños de la casa, quiénes son? Los dueños son que viven unos en Saruma. Y no vienen, son siete herederos que... Y quieren, el uno quiere vender, el otro no quiere. El otro que quiere construir la casa y el otro que no quiere. Y así pasa, no, cállense de trozo en trozo la casa. Usted nos decía que tiene temor por cuando hubo un temblor. Y también en el invierno corre riesgo su casa. Sí, en el invierno mismo, ahora que dice que va a ser el fenómeno del niño, también me da miedo que, como mi casa está bien trizada del temblor, entonces se cuastearon todas las ventanas, todo está cuasteado a mi casa. Ya vino el municipio también a ver y para poder nosotros abrirle la casa de una vez. Pero nos da miedo que la casa de esta vuelta les caiga encima. ¿Les aculpan a usted? Sí, me aculpan, después me van a echar la culpa y que les pague mejores cuantos de esa casa que está acá y en sí. Claro, eso sí, señor. ¿Desde cuándo está este problema así? Este ya vivo, años. Años viven así que, no digo así, que vienen, van viendo cómo están y se van. ¿Y no dan solución? No dan ninguna solución. No dan ninguna solución.